Junto a tu corazón Y en el cumpleaños de Andrea estoy cantando hoy Siempre contigo Mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tú, mamita, mamita mía Ay, ruso temprano Ay, linda, por la mañana No sabes cuánto te quiero Linda, muñeca, te puse nada Y yo soy la raza encendida Que lo de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me la viva? Yo estuve enamorado de una molena bonita Yo estuve enamorado de una molena bonita Se mía una cinturita Se fueco para el amor Se mía una cinturita Se fueco para el amor Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Que cada vez que ella baila Se pone en esa rosola La gente lo que la mira Son esas ligas llenas Tengo una pa' aquí, pa' aquí Tengo una pa' allá, pa' allá Mira a esa muchacha bonita De que linda está Tengo una pa' aquí Tengo una pa' allá Tengo una pa' alante Tengo una pa' allá Esa piana la mirera Si me tiene enamorado Esa piana la mirera Si me tiene enamorado